Un feliz amanecer para todos nuestros amigos agricultores y productores agropecuarios que a esta hora se despiertan con nosotros desde las diversas zonas rurales de nuestro territorio nacional. Con un buen tintico colombiano les damos la bienvenida a Agricultura al Día, el programa en donde usted encuentra las noticias y actividades del sector agropecuario. Y nuestro programa de hoy lo comenzamos con un recorrido por los rincones de Colombia con nuestra bloguera Lina Pulido en una nueva aventura por el campo. ¿Quieren saber dónde estuvo Lina? Pues los invitamos a que sigan con nosotros solo aquí en Agricultura al Día, el único programa dedicado al renacer del campo colombiano. Tumaco, ubicado al suroccidente del país. Este pedacito de Colombia se roba la atención a nivel nacional por su alta producción de pescado, concha y coco. Yo estaré en la búsqueda de un grupo de mujeres que decidieron apostarle a la tierra con sus plantas medicinales. ¿Doña Alejandrina? Bueno, sí señora, buenos días. ¿Cómo me pareció? Bien, gracias. ¿Y usted? ¡Qué más de bueno! Con un calor que no se imagina, pero feliz. No, pero este es lo de Tumaco. Así es Tumaco. Es caloroso, mi amor. Muy emocionada de conocer su historia. Sí señora, gracias. Bueno, cuénteme, ¿quién la acompaña en su vida? ¿Con quién vive? Yo vivo con mi esposo y dos nietos que tengo. Y también me acompañan las compañeras de la asociación porque esas son mis familias. ¿Cuál asociación? ¿De qué está hablando? La asociación Azochillangua. Esa es una planta que nosotros cultivamos aquí en Tumaco, que es la que le da el sabor a la comida típica de nuestra región. Tengo que recomendarlo porque vea, esto es una planta que es comible y medicinal, pero esto le da un sabor a la comida que se acuesta o no se amanece entre estas. ¡Uy! 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 Yo la veo a usted muy lista. Sí señora. Para la labor, vea, la bota, el machete. Sí, el machete. ¿Estamos listos para visitar el cultivo? Sí señora, muy listo. Tengo mucha curiosidad. Sí señora, muy, muy, muy listo. Muy bien. Las plantas medicinales, como decir, albajaca, poleo, hierbabuena, oreganón, hojasanta, verbena, de todas esas plantas sembramos nosotros ¿para qué? Para medicina y comibles también. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Qué están haciendo? Estamos comiendo. ¿Llegamos a buena hora? Claro. Bueno, almuerzo. A mí ya me están comiendo. Ya se le están comiendo los mosquitos, pero ya no vamos a demorar mucho aquí porque ahora ya los vamos porque ya viene el sol. Nosotros con sol no trabajamos. ¿Cuántas mujeres son ustedes acá? Somos 20 mujeres. Yo llevo 5 minutos aquí sentada y hasta que me muero de las picadas, del calor. ¿Cómo es esa labor de la mujer en el campo? La mujer ya no es la que se queda en la casa cuidando a los hijos. Ella ya tiene su machete al lado, sus botas puestas y hace este trabajo que no es nada fácil. Nosotros lo acostumbramos a trabajar porque aquí la mayoría de nosotros somos madres cabezas de familia. Hubo la coca pero trajo tanta violencia, tanta muerte que estuvo. Y por eso decidimos nosotros asociarlo para mejorar su calidad de vida. Esto es para que vean que el trabajo del campo no es nada fácil. Tengo ya una picada aquí, una picadita en la casa, otra por aquí, otra por aquí. Enseñame pues cómo lo hago. ¿Es así? ¿Esto no se puede hacer en casa? No, no, no. Entonces jalamos acá. Ahí, ahí, no, a un lado. Y tiene que picar eso. Ok. Estamos limpiando el limoncillo. Bueno, ¿el limoncillo para qué sirve? Primero, para aguas aromáticas. En la aguapanela se le echa, tiene un sabor muy sabroso. Y esto son cosas que nosotros hacemos a natural, no tiene nada de químico. ¿Quién la acompaña en su casa? ¿Con quién vive? Pues yo soy, ahorita soy madre, cabezas de familia. Yo con este trabajo saco adelante a mis hijos porque pues yo fui víctima de desplazamiento. Listo, lo tenemos. Pues a nosotros, gracias a Dios, el Ministerio de Agricultura nos apoyó. Hace un proyecto donde nosotros tuvimos ampliar más nuestro cultivo. Nos dieron semillas, herramientas de trabajo. Ya sé que no puedo ver el sudor. Uy, qué tallazo. Bueno. Estoy en búsqueda de la otra pastora de este rebaño. Yo sí quiero que usted me enseñe un poco más sobre la chillangua. Y además que tenemos otras plantas medicinales aquí. Y así es como la cosecha. Le quitan las hojitas y ella vuelve y crece. No, ahí la arrancamos con toda raíz y volvimos a sembrar de nuevo. Bueno, ¿y esta cuál es? ¿Para qué sirve? ¿Qué cura? Este cura el pasmo. Esto lo utilizan para agua aromática. Pero qué berraquera. Qué pena que... Uy, cuidado, la interrumpí. ¿Qué está haciendo? Estamos quitando la maleza para sembrar la chillangua. ¿Le puedo ayudar un ratito? Pero esto es duro. No soy muy experta, pero... ¿Es usted feliz haciendo esta labor? Claro, porque uno se distrae. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Gracias, muchacha, por la jornada de trabajo de hoy. Ya, pues, en esta jornada hemos terminado. Hoy hasta aquí llegamos. ¡Bien! 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 Estas mujeres guerreras se retiran de su cultivo de plantas medicinales. Yo, picada, cansada y con mucho sudor, no tengo sino palabras de agradecimiento para estas mujeres rurales que le aportan tanto al país. Estimados ganaderos, trabajadores y personal de las fincas, la siguiente es una información de interés que traemos para ustedes y tiene que ver con la autorización sanitaria de inocuidad avalada por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Esta autorización, Carolina y televidentes, es requerida por productores de animales con destino a sacrificio para consumo humano con el fin de garantizar la inocuidad de la carne y el eslabón primario de la cadena y es necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de inocuidad en los premios. Por eso, si usted quiere saber más sobre este requerimiento y cómo solicitar su visita técnica de autorización, le sugerimos que permanezca en sintonía. Aquí le contamos cómo hacerlo. Así que quédese con nosotros. Esto es Agricultura al Día. ¿Qué es la autorización sanitaria y de inocuidad? Es el documento oficial mediante el cual el Instituto Colombiano Agropecuario ICA habilita a una persona natural o jurídica, propietario, poseedor o tenedor de precios productores de animales, para ejercer las actividades de producción primaria con destino a sacrificio para consumo humano, bajo las condiciones sanitarias y de inocuidad establecidas, con el fin de garantizar la inocuidad de la carne en el eslabón primario de la cadena. ¿Cómo el ICA prioriza los predios a visitar? Las visitas técnicas de autorización se priorizarán teniendo en cuenta las plantas de beneficio autorizadas por el INVIMA, el registro de proveedores de las mismas, regiones y municipios, categorizados como altamente productores de animales, destinados al sacrificio para el consumo humano. ¿Censo de animales en el predio? Predios que movilicen mayor número de animales con destino a sacrificio. ¿Cómo puedo solicitar mi visita técnica de autorización? Puede descargarla de la página web www.ica.co.co, imprimirla, diligenciarla y llevarla a la oficina local del ICA más cercana a su predio, donde le informarán la fecha y el profesional asignado. ¿Qué concepto puedo obtener de la visita técnica de autorización? Autorizado, si el predio cumple con el 80% de los requisitos. Autorizado condicionado, a un plan gradual de cumplimiento, si el predio cumple del 60 al 79% de los requisitos. No autorizado, si el predio cumple con menos del 60% de los requisitos. Como ganadera, el consejo que yo le daría a todos mis compañeros asociados y a los no asociados es que cumplamos con los requisitos que nos exige la ley del ganado. Las vacunas, mantener buenas praderas, tener el cuidado de que un cuidado animal perfecto, darles un bienestar animal a nuestras vacas o a nuestro ganado, llámese como sea, para tener siempre un bienestar animal porque ellos sienten como nosotros sentimos. Entonces, yo le aconsejo a los asociados, repito, y a los no asociados que cuidemos la vaquita, las dos vaquitas, las diez vaquitas, o el poquito o mucho ganado que tengamos, lo mantengamos en buenas condiciones. Estimados ganaderos, trabajadores y personal de las fincas, es importante verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios en los predios y velar por todos los eslabones de la cadena productiva. Por tal motivo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural los invita a trabajar juntos por una ganadería responsable para que los productos colombianos sigan llegando a más países del mundo. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con más del Renacer del Campo Colombiano. Todos los productores rurales que deseen comunicarse con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pueden hacerlo a través de la línea gratuita nacional 018-051-0050 de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche o también ingresar a la página web www.minagricultura.gov.co Para Minagricultura es muy importante escuchar las inquietudes de ustedes, los protagonistas del Renacer del Campo. Seguramente usted, Carolina, y los televidentes en sus predios o fincas han oído hablar del heno. Se trata de un nutriente que proviene de la hierba seca y sirve para alimentar a los animales de granja. Pues en el Centro de Investigación Motilonia, en el Cesar, productores y ganaderos apoyados por el Minagricultura, por supuesto, y a través de CorpoICA, emplean 48 hectáreas de pasturas dedicadas a la producción de heno, llamado también Tanzania. Así es, José. Y cabe destacar que luego de haber sido analizado, este pasto es sembrado, se corta y luego se deja dos días en el suelo, bajo el fuerte sol, para que se haga su proceso de identificación y, por último, su almacenaje y entrega a los animales. Este producto está siendo comercializado para consumo de animales bovinos y o ovinos, como respuesta a la necesidad de alimentación que se presenta en épocas de verano intenso, con el fin de evitar, por supuesto, la mortalidad animal o posibles pérdidas económicas para los ganaderos. El Centro de Investigación Motilonia se encuentra ubicado en el departamento del Cesar, en el municipio de Codazzi. Dentro del Centro de Investigación estamos en este momento en un lote que se llama Redondel, donde tenemos un proyecto de producción de heno para alimentación ganadera. Este proyecto nace de la necesidad de los ganaderos de la región durante épocas de extrema sequía, como la que estamos atravesando en este momento, donde tenemos un periodo de alrededor de 90 días sin lluvia. Durante ese periodo, muchos ganaderos ven impactado su desarrollo económico, ya que muchos animales mueren por la falta de alimentación. ¿Qué es la época más dura? ¿Qué es la época más dura? La época más dura para nosotros comienza el 20 de febrero hasta el 20 de abril. Es donde más los animales se nos caen, los animales sufren, porque ya la comida de enero, diciembre, ya se ha agotado. Corpo Ica toma la decisión de generar un proyecto en concurso con un aliado estratégico ganadero de acá de la región para satisfacer esa necesidad y entregar a un precio muy oportuno el enero. Es una iniciativa que se le está ofreciendo al ganadero y además de eso, enseñarlo de lo que representa en beneficio costos por lo que hemos vivido en la anterioridad, que no contábamos con ese apoyo alimenticio cerca, en la zona, de buena calidad. El ganadero de pronto no está acostumbrado a invertir esos subproductos porque él desea que dentro de la misma finca o de su parcela, lo que ella genera sea suficiente para poder abastecer o alimentar su ganado. Corpo Ica recibe recursos por transferencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con base en esos recursos genera este tipo de proyectos. En el establecimiento inicial se deben tener 90 días para que la pastura se desarrolle. Posteriormente, ya cuando vamos a hacer los cortes, los cortes se hacen alrededor de 40 días para alcanzar el pasto en su mejor condición de proteína para que sirva para la alimentación del ganado. Un rollo me está durando para 20 animales, me está durando dos días, me está durando. Y para 50 terneros me duran tres días. Un rollo de eso está alimentando diariamente a 30 animales. Si un solo animal de esos que se le muera a ese ganadero le representa el valor del alimento que él está suministrándole. Imagínense, solamente se va a gastar el menos del 10% de lo que él va a defender dentro de todo su patrimonio, dentro de su ganadería. Yo manejo un tope de 550 animales. Obviamente, todos no le suministro heno. Simplemente le suministro a los animales que están necesitados por el heno. Y previniendo que de pronto se me vayan a caer ahora que vengan las lluvias, a esos son los que le estoy suministrando el heno. Esto lo estábamos necesitando hace rato. Pues, sobre todo que aquí no se produce comida. La única entidad que está en estos momentos produciendo estos rollos es Corpoica. Todas las actividades que realiza el ministro de Agricultura usted la puede seguir en las redes sociales. Una de las más activas y destacadas es Twitter. Por eso, a continuación, compartimos con ustedes algunos importantes mensajes que el ministro Juan Guillermo Zuluaga manifiesta como experto y principal asesor del agrocolombiano. En Twitter lo encuentra como arrobaJuanGZuluaga. Hoy en el Twitter del día vamos a la cuenta oficial del ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga arrobaJuanGZuluaga. Aquí, donde arreció la guerra, hoy la paz da fruto. Más de 100 cafeicultores de lejanías San Juan de Arama y Mesetas producen café que La Baza vende al mundo como Café Tierra Colombia. El jefe de la cartera agropecuaria se refirió a este tema en el municipio de Mesetas en el departamento del Meta, en donde llegó junto al presidente de la República Juan Manuel Santos con buenas noticias para los productores cafeteros de esta región, quienes se verán beneficiados de nueva conectividad a internet en sus hogares. Una familia cafetera conectada al internet preguntando ¿qué tengo que hacer con mi cultivo? Porque mire y le saca una fotografía y le dice mire lo que está pasando con la hoja del cafetal o está consultando a quién le puede vender a mejor precio o está consultando cómo puedo aumentar la productividad. Pero no solo eso, los niños, hijos de ese cafetero se conectan desde la finca cafetera a hacer sus tareas, a hacer la investigación que en el colegio le pusieron o a ver una buena película. Eso cambia la vida. Este proyecto tecnológico abre las puertas a cinco fincas cafeteras de la región, las cuales podrán presentar, mostrar y vender sus producciones acercando al comprador con sus cultivos por medio del internet. Asimismo, el ministro Juan Guillermo Zuluaga escribió en su cuenta de Twitter arroba Juan G. Zuluaga Hoy llegamos hasta el corazón de los Montes de María aquí en Ovejas Sucre. Nuestra agencia de tierras le rinde cuentas 2017 a la ciudadanía. En el municipio de Ovejas en el departamento de Sucre se llevó a cabo la rendición de cuentas 2017 de la Agencia Nacional de Tierras, en donde se resaltó la formalización de 1,5 millones de hectáreas, beneficiando a 37.500 familias campesinas quienes se convierten en nuevos propietarios de tierra. Además, es de resaltar que esta agencia cuenta en la actualidad con un fondo de tierras de 500.000 hectáreas listas para titular y dar acceso a la tierra a los campesinos. La tasa de desempleo en el campo entre noviembre de 2017 a enero de 2018 fue de 5,4%, una de las más bajas en los últimos años. El campo es la clave. Es por ello que los colombianos deben saber que entre noviembre de 2017 a enero de 2018 la rama que tuvo un mayor crecimiento en la generación de empleo fue la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca con un 7,9% de variación, lo que refleja que el sector agropecuario continúa siendo el mayor generador de empleo con 278.000 nuevos puestos de trabajo, los cuales se registraron en el trimestre de noviembre de 2017 a enero de 2018. Noticias positivas como estas reflejan que el campo es la clave. Hablemos ahora de un alimento infaltable en la mesa de los colombianos. Posee con enormes propiedades para la salud como lo es la papaya, una fruta que consumida regularmente nos ayuda a la gastritis. La papaya es fuente de vitamina A, C y antioxidantes. Es saludable para la piel, contribuye a la salud visual y tiene propiedades cicatrizantes. Es que es deliciosa. En Colombia se cultiva entre los 17 y 25 grados. El Valle del Cauca, Cesar, Meta y Córdoba son los principales departamentos productores. Algunas de sus variedades son zapote, maradol, melona y jaboyana. Bueno, pues el jugo es deliciosa y en trozos ni se diga que la papaya es un alimento ideal para su mesa. Por eso recuerde nuestra recomendación, consuma frutas diariamente y ya lo sabe, busque, pregunte y prefiera productos de nuestro campo colombiano. Ya regresamos después de la pausa más de Agricultura al Día. Y a papaya partida, papaya comida. Ya volvemos. busque, pregunte, prefiera. Oigan, uno de los productos del agro preferido por todos los colombianos sin lugar a dudas era la papa, un tubérculo delicioso, riquísimo y hoy en Pregunte pues vamos a preguntar por papita y aprender a comprar papa, identificar una buena papa. Para eso miren, ¿qué onda Fabián? Bien, señor, ¿cómo está? Bueno, muy bien, Bien, bueno Fabián, ¿qué debo tener en cuenta yo para comprar una buena papa? ¿Cómo escojo yo una buena papa de la variedad que hay? Pues hay diferentes formas de que usted puede ver la calidad, la gente la hace regar, mira que tenga buena contextura, que no esté ni muy blandita o tiene alguna imperfección o que por cuestiones de tiempo lo cogen los diferentes enfermedades o bichos que la atacan al producto, entonces. Si quiere una papa para una sopa, para un puré o para algo, ¿qué me recomiendas? Esta se llama única. Esta es única. Se llama única. ¿Por qué? ¿Más? Ok. La gente la utiliza para frito y para caldo. ¿Y esta que saca de qué es? Esta papa es muy buena, o sea, a la gente le ha gustado mucho sobre todo porque viene un poquito más fuerte para los bichos, para las cuestiones del tiempo. Más resistente. Sí. Oiga, pero ¿cómo hago yo si yo las veo como iguales, digamos? ¿O estas que más más oscuritas, hasta más claritas? Sí. Esa, por ejemplo, la única, se caracteriza porque tiene como un ojito rojo. los punticos como morados. Sí, y esa ya no tiene. Y esa no tiene y ya tiene una contextura como más plana y ya como más ojona. Y más blanquitos. ¿Y esta es ideal entonces para qué? Esta rubí. También para frito. Para frito. Se parece a la redose que nosotros conocemos industrial, que es esta de acá. ¿Cómo identifico que una papa no está en buenas condiciones? Por decir acá, mira. Por aquí que ya está cortada, que está rajadita, que está picadita. Y los colores también, Los colores, sí. Hay una que se ve como moradita. Sí, como ya asoleada. Son las papas que de pronto quedan por fuera de la tierra y con el verano se asolea. ¿Cuál es la papa todoterreno? La redose. Bueno, esa es la redose. La famosa redose. ¿Eso es de Renault o qué? ¿No? En diferentes partes de Colombia, por decir en Medellín, no le dicen redose, sino allá la llaman escapira. ¿La característica esta principal cuál es? Es espectacular. Esa sí es para todo. ¿Todo terreno? Sí, está la papa industrial. ¿Esa es la 4x4? Sí, señor. ¿Y la que utilizan las industrias? La almacena por decir un mes o dos meses, la papa no cambia su cultura. Vaya, no importa, pero hay que comer papa. Sí, señor. Lo importante, no importa la marca, si va a consumir única, redose, betina, rubí, lo importante es apoyar al agrocolombiano y apoyar a nuestros campesinos y comer papito. Oigan, este forma parte de los más de 31,000 bultos que ingresaron hoy a la central de Abastos. Más de 1,000 toneladas ingresan aquí diariamente a Corabastos. Recomendación final, miren, a comer papita, a buscar, a preguntar y a preferir los productos del agrocolombiano, en especial, la papa, en la presentación que sea y cómala como quiera, saladita, sudadita, en caldito, como sea, pero a comer y a preguntar papita colombiana. En solo 60 segundos conocerán las principales noticias y actividades del agrocolombiano. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural celebra que estemos a un paso de alcanzar la admisibilidad para el aguacatejas en Japón. Desde la cartera rural se confirma que el plan de trabajo fue aprobado por la autoridad sanitaria, producto del trabajo institucional apoyada por el ICA y Mincomercio. En materia de exportaciones, el campo es la clave, ya que en enero de 2018 las exportaciones agro sumaron 682 millones de dólares y el número de toneladas agroexportadas fueron 488.960, un aumento de 38,5% respecto al mismo mes de 2017, en el marco de la sesión número 62 de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer realizada en Naciones Unidas por parte del Minagricultura y en representación de nuestro país, participó la directora de Dirección para la Mujer Rural Visitación Asprilla. El ministro Juan Guillermo Zuluaga resaltó la importancia de este escenario internacional, ya que Colombia es de los pocos países de la región que cuenta con una política dirigida al empoderamiento de la mujer en el campo. A solo un clic de distancia lo invitamos a conocer el trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la página www.minagricultura.gov.co o también puede seguir de cerca la labor del ministro Juan Guillermo Zuluaga en su permanente recorrido por las regiones. En Twitter lo encuentran como arroba juanjezuluaga y si desea ver este u otros capítulos del programa puede hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube Agricultura al Día. En estos escenarios virtuales podrá encontrar las mejores imágenes del renacer del campo colombiano. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerde que usted tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a las 5 de la mañana por el Canal 1. ¡Gracias!